... ... Llega el momento de escuchar y de disfrutar. En A3 Música te vas a enterar de todas las novedades del panorama musical. ¡Empezamos! ¡Empezamos! En una gira internacional. Manuel Carrasco sigue disfrutando de uno de los momentos más dulces de su carrera... ...con su último trabajo, bailar el viento. Tras los éxitos acumulados en la última etapa de su carrera... ...Manuel Carrasco lanza una noche olímpica, de su tour Bailar el viento. Un DVD con material en directo, el primero que edita Manuel Carrasco en sus más de 13 años de trayectoria. Un material que recoge todos los detalles de una noche histórica, el concierto que el artista dio en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Una noche en la que Sevilla se rindió al talento musical de Manuel Carrasco, donde además se proclamó como el artista solista español... ...en congregar más público en el Estadio Olímpico de la Cartuja, con más de 45.000 personas. Pablo López presenta una edición especial de su último trabajo, El Mundo y los Amantes Inocentes. Pablo López nos trae una nueva edición de El Mundo y los Amantes Inocentes... ...en un formato audiovisual con contenido extra que incluye el concierto íntegro... ...grabado en el Teatro Circo Price de Madrid el pasado mes de junio. Además, esta edición incluye una versión cantada en dueto del tema Dos Palabras, de Pablo López y Paula Fernández. Y como broche, el DVD también contiene material inédito. Además, Pablo López nos presenta su nuevo single, Hijos del Verbo Amar. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus debidas. Amaral estrenará el próximo 27 de enero de 2017 su nocturnal Solar Sessions y empezará el año con muchos y nuevos proyectos. El célebre dúo zaragozano Amaral ha revisado los 12 temas del álbum nocturnal desde una nueva óptica... ...y esta mirada se encandila con un amanecer luminoso. Y así explica Amaral este cambio de ambientación. Entendemos las canciones como algo vivo y la música como un espacio sin límite. Este continuo mirar hacia adelante es nuestra forma de decir gracias por todo el apoyo recibido. Y será el 5 de febrero de 2017 cuando comience en Londres la gira europea de Amaral, nocturnal y european tour. Un inicio del próximo año muy prometedor para el grupo zaragozano. El círculo se cierra, mira que te lo advertí, esa es mi naturaleza. El 2017 promete ser un año muy importante a nivel musical y lo hace, por ejemplo, con la visita de Shawn Mendes a España con su Illuminate Tour. El artista canadiense Shawn Mendes visitará nuestro país para presentar su último disco, Illuminate, con dos conciertos en Madrid y Barcelona los días 9 y 12 de mayo respectivamente. Un directo muy esperado para miles de fans españolas. Me quema es el nuevo sencillo de Paulina Rubio. Me quema fue compuesta por la banda colombiana Moral, nominada este año a los Latin Grammy, y ha sido producida por Mauricio Rengifo, miembro del grupo Kali y el Dandy, quien también fue productor del sencillo Mi Nuevo Vicio. Me quema es el nuevo single de Paulina Rubio, como adelanto de su futuro nuevo álbum. No puedo dudar si esta noche es verdad o mentira, no es un error robar besos que nadie nos dio, sin pecar en nombre del amor, no es pecar cuando nadie nos mira. Sé que hay más, sé que hay más, me rompió el corazón, me rompió el corazón a mí, yo sé muy bien, no te importa el amor, no me importa el amor sin ti, entonces. Vámonos al infierno, que tú sabes bien que lo merecemos, te juro que si pecamos no es un error, el fuego de tu amor me quema. Vámonos al infierno, que este momento se vuelve eterno, te juro que no hará falta pedir perdón, el fuego de tu amor me quema. Casey O sigue cosechando éxitos con su último trabajo, El Círculo. Al rapero zaragozano ya le conocíamos a su paso por el potente grupo Los Violadores del Verso. Andrés Ibarra Ramos, un zaragozano del barrio de La Jota, es quien está detrás de Casey O. Tras haber lanzado su último trabajo hace apenas seis semanas, el zaragozano ha recogido el disco de oro por haber vendido más de 20.000 copias de El Círculo. El rap descarado y con aplomo de Casey O recorrerá este invierno diversas localidades españolas. Y la gira del disco El Círculo, que comienza este mes de noviembre, ya tiene más de una decena de fechas con el cartel de soldados. Vitoria, Burgos, Santander, Oviedo o Zaragoza son las ciudades con algún ticket disponible para ver a Casey O. Como resulto muchos nosotros el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden donde dicen que cocinan sus besos. Las mujeres, por si acaso me perdiera, he tendido un hilo que me sujeta a la tierra para viajar tranquilo. Desde el último balcón del tiempo me asomaré. Si tú quieres recorrerlo, dilo, yo allí estaré. Isabel Pantoja vuelve y lo hace con su nuevo álbum Hasta que se apague el sol. Un nuevo y último trabajo escrito, compuesto y producido por Juan Gabriel, interpretados por primera vez por Isabel Pantoja y con una exquisita orquesta sinfónica que nos transporta al mundo que ambos compartían artísticamente. En este álbum podemos encontrar grandes clásicos como Luna, Hasta que te conocí, Por la señal de la cruz, Hasta que se apague el sol o Del olvido al no me acuerdo, tema que se ha escogido como single de este nuevo trabajo discográfico, Hasta que se apague el sol. Para que tú al volver no encuentres nada extraño Isabel está preparando su gira para el 2017. Quedará comienzo en España en el mes de febrero. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás y que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. Infinitos Bailes, el nuevo trabajo de Rafael, supone un importante hito en la carrera del magno artista de Linares, una colección de temas totalmente inéditos que algunas de las figuras jóvenes más punteras de la música actual en castellano han escrito expresamente para él. En el disco tienen cabida canciones a cargo de autores de sobra conocidos para el gran público, Dani Martín, Manuel Carrasco o Vanessa Martín, junto a composiciones salidas de algunas de las mentes más reconocidas del ámbito de la música independiente, como Iván Ferreiro o Miquel Izzal. Además se trata de un trabajo lleno de colaboraciones en el que aparecerán las voces de Enrique Búmburi, Pablo López, Rozalén y la joven artista mexicana Patti Cantú, además de Jorge Marazu, Vega, Paco Cifuentes, Virginia Maestro y Diego Cantero. Aunque a veces duela, es el primer single del esperado nuevo disco de Rafael que ha compuesto para él el artista Dani Martín. Y este tema se encuentra entre un total de 14 canciones que Rafael, una vez más, recoge, moldea y hace suyas, regalándonos otro de sus incontables ramilletes de clásicos de la canción. Directo al ruido se pone mágico con las canciones de Luis Ramiro. Y un clavo saca otro clavo, y si tú te desesperas, ten muy claro que el tío vivó, nunca para de dar vueltas. Magia se llama el octavo trabajo discográfico del cantautor madrileño. Luis Ramiro pertenece a una nueva hornada de cantautores que en Madrid tiene sus cuarteles de invierno en las salas Libertad VIII, Galileo Galilei y El Búho Real. En primavera, remedios, has soñado esta noche con Alberto, y Alberto sueña despierto con David. Empujado en sus inicios por Hilario Camacho y Alberto Pérez, Luis Ramiro ha encontrado también el apoyo de colegas tan diversos como Aute, Pedro Guerra, Pereza o La Cabra Mecánica. Y ha acompañado al equipo de Con el ruido a otra parte para poder contar un poquito más de él y compartir en acústico su música. Luis Ramiro, canción de autor por derecho. Yo con Maribel, ay Maribel, y Maribel ahora quiere volver conmigo. Y yo siempre pensando en él, y yo escribiéndole canciones a... Y yo llamando y colgando y sufriendo y mirando por no estar... Hola, soy Carmen García y estoy aquí para presentaros mi nuevo trabajo que se llama Sit y Encantada de la Vida, la verdad, conmigo. Hablar de mi propia música me es difícil porque simplemente la hago. La hago para que tú la oigas y si la oyes pues que te produzca algún tipo de sobresalto, de sentimiento, de lo que sea. Son canciones que he necesitado que cuando yo misma las escuchara me dieran alguna sensación, me hicieran reflexionar o me hicieran saltar o me hicieran reír o me hicieran llorar, yo que sé. Ese disco me ha salido a base de inyección de sensación. Mi género es lo que yo siento, pero si lo miramos técnicamente sería entre el pop, entre el rock, hay momentos que pongo cosas un poco psicodélicas, sonidos psicodélicos. A veces intento poner sonidos que ahora les llaman indies, pero es sonido de toda la vida que tiene esa cosa especial. Y bueno, ahí entre eso me muevo más o menos. Soy una persona con pensamientos bastante existencialistas y en casi todas las letras proyecto esos pensamientos. No sé por qué, a lo mejor estoy muy contenta un día tomándome una caña y riéndome, pero dentro estoy pensando, wow, qué sentido tiene esto, por qué estoy aquí. Estoy ahí dándole al coco. Eso lo mezclo con unos desamores, con unos desencuentros, a veces con unos encuentros. Hay momentos de una canción que es estúpida canción, que es la que vamos a sacar como primer single, en el que quiero estar sola, quiero ser libre. Yo cuando voy a ver un concierto quiero que alguien me sorprenda, me sorprenda por actitud, aunque desafine o no desafine, por sus letras, me sorprenda por su forma de unir esos acordes, esas notas. Los Beatles hacían canciones con cuatro, o los rollies con cuatro o con tres acordes, pero tenían ese gran misterio de hacer buenas melodías. Muchas gracias a Tres Música por haberme dejado estar aquí con vosotros y a la vez al estar con vosotros puedo estar con vosotros, con vosotros, o sea, con todos. Y si alguien quiere venir a ver mis conciertos me puede encontrar o los pondremos en la página de Facebook Carmen García Feinpage. Y nada más, muy fácil. Aquí estamos sobreviviendo a la vida. Y ahora os dejamos con una sección que estrenamos esta semana y que viene cargada de energía. Os presentamos Planeta Electrónico. Planeta Electrónico Gracias Almudena. Esta semana en la sección Planeta Electrónico entrevistamos a la reina del dance Tara MacDonald y repasamos los hits electrónicos más bestiales del presente, pasado y futuro. Empezamos con... La Máquina del Tiempo Viajamos seis años atrás para recuperar un tema que fue imprescindible en las pistas de baile y en las emisoras de radio. Recordamos a Alexandra Stan con su Mr. Saxo Beat, un single que lanzó la carrera de la artista en 2011 vendiendo alrededor de un millón de copias y llegando al top 5 en más de 20 países. Top hits Empezamos el repaso de los hits de la semana con Let the Music Take You de Eifoni. Un músico especializado en el mundo de la publicidad, un experimentado productor de electrónica y la cálida voz de Paula Le Bon nos ofrecen una producción con los sonidos de moda. Take Me de Nicky Romero es nuestra segunda selección de hoy. Sonido progresivo inconfundible del artista. Nuestro último top, la sorpresa musical de la temporada. Se llama Hey Baby, una colaboración de lujo entre Dimitri Vegas y Light Mike junto a Diplo. Todo un número uno. Backstage Hi, I'm Tara McDonald and this is my new single, I Need a Miracle. Big kiss to all my Spanish fans. Muah! So I always knew that I wanted to sing, it's one of my first memories and my first job was when I was nine years old and I made my first record when I was 12 so I've been singing all my life, it's the only thing I've ever wanted to do. Yeah, I just want to be free. I want to take nothing less than a deeper love. Than a deeper love. Than a deeper love. Than a deeper love. I decided that I wanted to make a cover record of I Need a Miracle. fue después de que me hicieron en el Bataclan en París y fue tres meses antes de los terroristas y yo pensé que lo que el mundo necesita ahora es un maravilloso hay tanta fracción, una fracción religiosa, gente discriminando contra el otro y yo quería una canción con una hermosa, fácil y hermosa de tratar a la gente con un entorno profundo, respeto y amor es un mensaje simple y quizás es naive pero si todo el mundo se tratara así no habría guerra ni hatred para mí es un mensaje importante y estoy muy orgullosa de haber sido elegido por Europride Este hit que estáis escuchando tiene como título Belong y es el último trabajo del DJ sueco Axwell en colaboración con un nuevo talento emergente Chapó, el tema ha llegado con mucha fuerza y poco a poco se está posicionando en las listas como uno de los temas de la temporada Almudena Almudena, hasta aquí nuestro repaso electrónico en el próximo capítulo prometemos mucho más y mejor y recordad que todos estos hits ya están en nuestra playlist oficial de Planeta Electrónico en Spotify esperamos que hayáis disfrutado de nuestra nueva sección Planeta Electrónico y hasta aquí nuestro programa de hoy amantes de la música nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!